Todos tenemos que hacer nuestro aporte para mejorar el ambiente, para cuidar ese hogar común que tenemos que es el planeta y que en el caso de nuestra ciudad también tiene que ver con mantener limpios los desagües y que no tengamos problemas con las subidas intensas. El principal enemigo de los desagües es la basura y particularmente las bolsas plásticas. Así que de los 273 millones de bolsas plásticas que estimamos que en el año se consumen en la ciudad, una muy buena parte de eso va al espacio público, va a los desagües y por lo tanto nos trae problemas. Así que venimos ya hace algunos años trabajando con la caja ecológica y con otras herramientas que nos han permitido reducir la cantidad de bolsas, pero bueno, hay que ir a una directamente eliminación de las bolsas por lo menos de estas que además contaminan, por eso lo que el Consejo Municipal ha resuelto por un mensaje que enviamos, es que a partir del primero de marzo ya los supermercados no van a dar más la bolsa de polietileno, va a haber unas bolsas de un polímero que es degradable, que en pocas semanas se degrada en el ambiente, pero que tiene un costo, entonces los supermercados le van a ofrecer a los vecinos esta alternativa. Lo mejor es la bolsa reciclable o el carrito, el carrito además permite ir varias cuadras y no tener que cargar con el peso, pero las bolsas reciclables también como hacíamos antes con la bolsa de los mandados, es una manera de no alterar como decíamos el ambiente, así que estamos haciendo esta campaña regalándole a los vecinos aquí en el Mercado Norte, también todos quieren colaborar con tener una ciudad mejor. En la limpieza de los desagües hemos mejorado mucho, estamos con una limpieza o mantenimiento periódico del municipio, pero también sentimos que los vecinos avisan cuando ven que una boca de tormenta se va a obstruir o hay algún problema, pero bueno, hay que seguir trabajando y queremos tener una ciudad verde con mucho arbolado, con el tratamiento de los residuos ordenados, pudiendo reciclar una buena parte y con un receno sanitario como lo tenemos de los mejores del país, pero hay que hacer mucho también con las bolsas plásticas.